Y aquí está, vamos a ver la leña maciza y echele agua que ilumbre, vámonos, suélteme. Y aquí está, vamos a ver la leña maciza, y aquí está, vamos a ver la leña maciza. Vamos a ver, amables amigos, lo que es parejo es tan difícil que se vuelva chiquitudo. Vamos a ver cuando el chico abandonó, amables amigos, esta tremenda fiera pretanada. Le vamos a regalar un fuerte aplauso, como de que no quedarle mal a Pantera, ¡era imposible! ¡Pantilla, caballito! ¡Pantilla, caballito! ¡Pantilla, caballito! ¡Pantilla, caballito! ¡Pantilla, caballito! ¡No, caballito! ¡Pantilla, caballito! ¡Pantilla, caballito! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!